hola cómo andas cómo están chicos muy bien acá en cuarentenada y ya perdimos la cuenta desde marzo que estamos acá encerrados en casa así que cuando me toca ir a trabajar a algún lado es como una fiesta porque es como 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 si estuviera prisionero y te dan el permiso para para ver gente es complicado hemos hablado muchas personas no solo allá en argentina acá también porque si bien no es obligatoria la cuarentena aquí en uruguay mucha gente dejó de salir y se queda en su casa y descubrieron algunas cosas que por ejemplo no se daban cuenta como algún talento el talento tuyo en la cocina lo sabemos con el tiramisú eso ni que hablar pero descubriste alguna otra cosa y diana que vos decís no me refugié en la cocina creo que viste cuando cuando nos pasa esto bueno qué puedo hacer que siempre necesito que no tengo tiempo la cocina lleva mucho tiempo entonces al tener tiempo me dediqué es una forma también de acercarme a acercarme a través de sabores a la gente que uno quiere no hacerle algo rico para mamá o para mi hijo ahora bueno le han permitido acercarse a ver a viste a los padres cuando viven con uno con otro entonces bueno él estudia y viene los fines de semana a visitarme entonces bueno la verdad que para mí fue un bálsamo la cocina porque es una forma de mantener contacto a través de un sabor con esa persona que la tenés lejos a través del público también acercarme compartiendo una rica receta para que mime a quienes están haciendo la cuarentena todos juntos pero 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 fundamentalmente eso no bueno me entreno a mí me gusta entrenar también entonces aprovecho tenés un lugar en tu casa específico para eso no 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 tengo la bicicleta que la llevo la traigo tengo todo a mano porque si se me da un huequito pero también qué pasa que en estos tiempos de cuarentena viste te llaman como que saben que estás en tu casa entonces te llaman y tenés que salir y yo te digo la verdad no estoy atendiendo mucha gente porque porque si no pasas el día hablando con el teléfono y te perdés un montón de esas cosas que que bueno como obligados no podemos trabajar entonces es es como permitirte hacer esas cosas que es leer que es disfrutar de una película una charla con amigos si no está todo el día con con él como se llama adelante de este aparato es un error no 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 va para esta generación esto para cuando fuera en otro momento de la vida me tendría que haber tocado eliana no 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 yo además lo que pasa un canal colega el cantando pero como lo puedes como ya no te llamaron para cantando sí 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 me llamaron no no quise ir no 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 porque porque yo cantaba para para el público no cantaba para un jurado que me van a decir que bueno después de diez años porque hace más y está yo ya hice dos cantando y yo a esta altura quiero hacer algo que me dé un desafío y la verdad que no no veía en ese marco en un marco de cuarentena en donde vos te tenés que peinar maquillar armar vestuario yo también lo hacía antes pero lo hacía con un grupo de gente con mi grupo yo me armé un equipo en donde tenía el vestuarista asistente peluquero porque porque todo lo armaba yo desde el plato hasta la ropa pero ahora teniendo que hacer todo sola no voy a desesperar no no tengo ni siquiera una señora que me ayuda en mi casa es imposible poder mantener mi nivel mi performance dentro de ese certamen cuando estoy sola solísima no tenés ni el compañero para ensayar a través del zoom no 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 yo no puedo alcanzar mi nivel en ese certamen de esta manera en este marco lo estás viendo sí bien y te gusta lo que ves ah no el cantando no 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 lo miro no poco poco no 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 pero 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 le falta para mí le falta la tribuna que que es fundamental es esa esa devolución automática el dulce como frío pero bueno pero a ver esto le mando un beso grande ángel que me parece un profesional de aquellos no pero le falta el público y le falta tener sí pero bueno me parece que también los chicos están bien o sea no nos olvidemos el o sea el marco no que 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 buen marcelos es 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 como al almuerzo que le te mirta que que juana está espléndida se la ve divina pero los almuerzos son la chiqui y él es ese formato es mucho marcelo pero también no nos olvidemos que le falta todo esto que yo te de lo que te hablaba porque yo el segundo lo hice con listorte y denis dumas el segundo cantando y igual estaba todo esto no estaba el despliegue estaba la posibilidad de ensayar y armar una performance con todo un equipo con todo un equipo que que contenía que pero hoy estamos todos muy solos entonces alcanzar aquello que o sea yo no no suelo competir con otros suelo competir conmigo misma yo puedo estar mejor y yo la verdad que en este marco no podía estar mejor de lo que había llegado a hacer así que no por eso no no me pareció no me pareció porque prefiero que se queden con con la imagen con la imagen con la imagen no no con todas las performance que vinieron sobre todo en el final no que estaban muy elaboradas que tenían el producto típico que acompañaba eran temáticas con el vestuario con todo lo que yo te divertía mucho 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 y ese espacio un espacio lúdico en donde se me daba la posibilidad de jugar de jugar a todos no porque ni marcelo sabía lo que yo iba a traer y yo tenía bien claro con que los quería sorprender semana a semana que no era precisamente con bidón para el canto así que bueno creo que 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 es válido que me parece que que está muy bueno esto es como con las plataformas viste yo no me siento cómoda haciendo teatro con esta nueva modalidad que es el streaming y la verdad que me sacó el sombrero para todos aquellos que que pueden hacerlo sin tener la contestación del público del otro lado yo sinceramente todavía no estoy preparada para 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 hacer un monólogo sin tener del otro lado esa devolución no es cierto pero me sacó el sombrero para todo el que lo sabe hacer y acá lo mismo yo creo que en en este tipo de modalidad no estaría yo acorde a a bueno a lo que yo misma supe entregar por eso que me parece que 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 la mejor forma es refugiarme en la cocina hacer platos muy ricos que la gente no pueda agasajar a los suyos que encontremos esta vía de comunicación que que sólo creo que la permite la cuarentena porque tenés todo el tiempo tenés a la familia el que está compartiendo con la familia tiene la familia cerquita y bueno por eso me incliné por esto y no por 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 algo a lo que le tengo mucho respeto no digo que sean irrespetuosos el resto no es que es otra generación que está preparada para este tipo de de contacto yo hasta acá llegué hasta la encrevita con el celular bien yo a ver creo que sabes que ya sé que sabes porque te lo han comentado acá en nuestro canal hacemos un programa de llama únicos desde hace ya un tiempito donde hacemos un repaso una especie de homenaje a grandes figuras figuras únicas que dejaron huella este en el río de la plata porque este no no sólo acá en uruguay este sábado mañana este le toca nada más ni nada menos que a juan carlos a a tu viejo que me imagino bueno ya sabemos lo que lo que lo que lo que significa para ustedes lógicamente pero queríamos compartir con vos para después seguir hablando de él un ratito pero queríamos compartir un adelanto de lo que va a pasar mañana este en este repaso de la carrera de algo parte de la carrera de tu padre lo vemos juntos dale porque yo en telecósmicos hacía sábame grasulín como locutor estaba la pareja y entonces se ponían este de un lado la chica que era mario el convert y del otro lado el actor que fuera cualquiera de tele de espalandulandia o telecómicos y entonces mientras iba a la escena de amor salía del medio salame grasulín el salame de la juventud y con eso empecé pero era nada más que un animador hacía la animación y un día le digo a camarota mire le hice un libretito le digo si le gusta lo puede poner lo leyó y le encantó y lo voy a poner y al hacer ese personaje pegó tanto que de ahí no lo dejé de hacerlo más y eso fue lo que me transformó en un actor cómico bueno eso había la parte no apenas un adelanto de un programa entero que le vamos a dedicar mañana así que anda preparando este y liana la cocucha efervescente para para ver el programa bueno primero agradecidos toda la familia hablo en nombre de mi madre mi hermana por por este este homenaje de un pueblo del uruguayo que siempre lo sintió papá muy cerca y yo que que bueno que los visitó más seguido tengo la posibilidad de bueno desde sentir ese cariño que tienen por todo lo que él supo hacer de la manera que lo supo entretener con con un humor muy fresco muy sano muy naif que era el que él sabía hacer no era ni mejor ni peor hoy está de moda de vuelta viste que dicen todo vuelve y bueno creo que 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 en este cambio que ha tenido la sociedad con todo el crecimiento que se ha hecho con el respeto a la mujer a los seres humanos a la no descalificación hacen que cobre vigencia un humor que que acompañó a toda una generación y la vio crecer por por tantos años así que creo que argentino uruguay son son uno en esto así como nosotros hemos tenido a los uruguayos consultor humor fabuloso y ahí vi que estuvo el seba no que un gran amigo como se llama bueno así éramos todos uno nos hemos reído de las mismas cosas hemos disfrutado y compartido esta historia de espectáculo que que bueno que que con el tiempo viste nos vuelve a unir a las a las generaciones así que así que bueno agradecida agradecida porque creo que mi papá no se cansaba decirlo en vida y uno trata también de hacerlo esto de mantenerlo vivo y que que las nuevas generaciones conozcan este humor lo que nunca se imaginó mi papá que iba a tener esta vigencia totalmente tuvieras que elegir ya sé que es imposible porque los amas a todos pero si tenés que elegir entre el contra johnny tolengo o aníbal cuál es el que más te entusiasma bueno cada uno tiene es muy difícil quedarse con uno porque también tiene que ver con las distintas etapas de uno quizás ahora de grande valoro y disfruto más al contra que por ahí de chica era me hacía se me hacía más tedioso no por generación creo que fue convulgué mucho con el aníbal no porque era 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 mi adolescencia y ver a este que la musculosa que se creía el number one y que era un perdedor absoluto era lo más y fuiste media borromeo fuiste media borromeo o tu hermana no 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 ni mi hermano un poquito más en algunas cosas pero no yo no he sido borromeo para nada solo cuando me quise hacer la verdad yo apostaría apostaría esa temporada por hacerme la vez que él no quería y que y que yo creía que era necesario para para poder encauzar un poco salir de ese cliché de hija no pero pero después bueno estuvo de acuerdo compartió y disfrutó de la platea de mis espectáculos y incluso me dio ese creo que ese paso no por la revista un género tan tan nuestro que que nos acerca tanto al público en esta ida y vuelta arriba del escenario creo que me permitió después dar antes de en los últimos años traerlo a compartir lo que fue escenario en el calabró más calabró y bueno y es algo para un hijo fabuloso no poder recuperar todo ese talento que él tenía él se había de alguna manera de no despedido pero guardado tenía mucho miedo a hacer temporada y bueno el convocarlo para para hacer juntos el espectáculo me dio la posibilidad está de que de que vuelva a subir a las tablas así que son gratificaciones mínimos como 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 va a ser este no para para alguien que nos dejó mucho y y que y que hoy me mirá ayer a la noche tarde recibí de de a través del del instagram una una historia de una nenita que que agasajaba una sobrina que agasajaba a sus tíos cantando y bailando una canción de tolengo hacia todo ella bailaba el coro y hoy la compartí porque me parece fabuloso no que es esto lo que lo que más hubiese querido mi papá que quien que no muriese su arte con él y que se siguiese divirtiendo siguesen divirtiéndose las nuevas generaciones así que agradecidas todas las calabro por por este homenaje vamos a hacer llegar el programa este obviamente para que lo puedas ver todo y lana te quiero agradecer muchísimo estos minutos te mandamos un beso gigante y bueno como siempre digo algún día cuando pase todo esto si dios quiere vamos a volver a encontrar allá o acá no sabemos dónde si no yo tengo muchas ganas este año estaba en mis planes tengo tengo amigos allá en uruguay bueno aprovecho a teresa mestre mando un beso una gran cantante de zarzuela que tienen ustedes amiga y bueno y otros tanto que no quiero nombrar pero pero silvina bueno un montón de amigos que que bueno me gustaría ir a visitar que mi idea era un poco tomarme las vacaciones algunos días a la vuelta de ver a mi hijo que hace un año que no veo por culpa de esta cuarentena que no me permitieron ir a verlo porque me agarró antes y bueno ir a visitar amigos así que ojalá que que como nosotros vamos a ser lo último que vuelva capaz quien te dice antes de que vuelva al teatro pueda visitar a ese pueblo a lo que es hermosa esa costanera que tienen ustedes recorrerla y bueno y despejarme un poco después de tanto tiempo de encierro eliana te agradezco mucho te mando un beso gigante a ustedes tengo un mensaje para vos de parte de ana laura nuestra compañera que está allá en argentina que quiere charlar contigo hacerte una nota a la laura si ya se mirable para el lunes a laura sí sí porque ya teníamos porque el lunes me toca salir hace como 15 días me toca chico que tengo que ir a visitar a guido a acá su programa guido casca entonces creo que habíamos combinado como me dan el permiso el lunes salgo bueno disfrutaron disfrutaron mucho desde hoy ya estoy excitada un beso grande un buen aplauso grande un buen aplauso grande ti ganas por cien amo adw un buen aplauso grande fortale